...en esta mañana para seguir obviamente informando a todas las géneros acompañadas de temprano. Exactamente, estamos con nuestra compañera Evelyn que está desde otro punto. Evelyn, te escuchamos, ¿de dónde estás? Gracias Pau, nosotros estamos aquí desde el cuartel de bomberos voluntarios, específicamente tercera compañía de Sajonia, y estamos con el voluntario Jonathan Portillo. Él nos va a comentar un poco sobre la situación que están llevando adelante, atendiendo a que desde octubre ellos están trabajando sin hidrante. ¿Puedes explicarnos un poco qué significa estar sin un hidrante en un cuartel tan importante como lo es aquí la tercera compañía? Buen día. Sí, buenos días, muchas gracias por el espacio. Evidentemente nosotros tenemos justamente un hidrante que se encuentra en la esquina mismo de nuestro cuartel. Se encuentra en un operativo desde octubre del año pasado, justamente venimos haciendo el reclamo correspondiente en la SAP, y todavía no tenemos ninguna respuesta hasta la fecha, ¿verdad? Para nosotros es algo vital esta herramienta o este hidrante, ya que cuando tenemos una emergencia, nosotros tenemos que irnos hasta el hidrante más cercano, ¿verdad? Que tampoco no tenemos fiabilidad si es que funciona o no, ¿verdad? Entonces ese es el problema, muchos de los hidrantes de Asunción, o sea, de nuestra zona también se encuentran inoperativos, entonces tenemos que rebuscarnos y eso nos cuesta también mucho responder rápidamente a los llamados. Claro, porque se pierden minutos vitales, imagino, al estar buscando de dónde abastecerse de agua, que estar ya trabajando directamente, ¿verdad? Sí, así mismo, buscar un hidrante, lo que tardamos en cargar los camiones, ¿verdad? Y después venir a traer, ¿verdad? Y eso tenemos que acordarnos y hacerle acordar a todos los compañeros que tenemos que irnos justamente en ese hidrante porque es el que funciona, ¿verdad? Nosotros justamente utilizábamos este hidrante hace unos años cuando funcionaba para nuestras prácticas de entrenamiento para poder fortalecer el profesionalismo que tenemos, ¿verdad? Claro. Pero justamente con esta herramienta que no funciona, entonces no dificulta mucho hacer algunas prácticas o mismo después de una emergencia poder venir a cargar nuestro camión y poner operativo ya para un siguiente llamado. Vamos a mostrar un poco, acá afuera por ejemplo está, para quienes no conozcan, y nos vas a explicar un poco cómo tendría que funcionar, ¿verdad? Claro, claro. Primeramente encima pintamos todito, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? Por lo menos para cuando ande va a estar... Está pintadito. Ahora lo más importante no me falta. ¿Qué funciona? Bueno, esta es la llave de paso. Sí. Tiene una pequeña rosca donde nosotros metemos una llave especial, que es una llave bastante larga, ¿verdad? Para que pueda llegar. El problema de este hidrante es que justamente la llave de paso que está ahí abajo ya zafa y ya no funciona más, ¿verdad? Ese fue el problema que nosotros le derivamos a la gente de la SAP para que pueda solucionarlo lo antes posible, como saben desde octubre que no tenemos respuesta, ¿verdad? Al igual que muchos de nuestros hidrantes también que tenemos o que necesitamos en la zona de los bañados, ya que cuando hay un incendio en uno de los bañados, entonces imagínate que nosotros desde 40 proyectadas tengamos que venir hasta Sajonia o hasta el centro de Asunción a recargar y volver a irnos, ¿verdad? Por lo general son zonas complicadas en cuanto al ingreso para el camión mismo. Es una dificultad entre dejar la emergencia si es que no se apagó bien, después volver otra vez la gente que obviamente se va a enojar porque vamos a tardar y también el gasto de combustible que hacemos entre irnos de un lugar bastante lejano y volver otra vez la emergencia porque no hay un hidrante ahí cercano. Entonces, todas las cosas, los minutos que se pierden otra vez, siendo que podemos hablar de una situación complicada y una exposición de vidas, por ejemplo. Así que te agradecemos, Jonathan, por acompañarnos, por explicarnos un poco cómo funciona el hidrante. Entonces, reiteramos también nosotros el pedido, por favor, a la gente de la SAP para que esto se pueda solucionar demasiado importante, según nos explicaba aquí Jonathan. Y, por supuesto, esperemos que de esta manera ellos puedan trabajar también ya de una manera más tranquila y más rápida. Bueno, ojalá que puedan recibir esta ayuda importante. El hidrante de un cuartel es primordial, más que necesario, ¿verdad? Y es una pena que esté sin uso, sin servicio, hace meses. Y ojalá que puedan tener la ayuda necesaria nuestros amigos vecinos de Sajonio. Así que, Evelyn, muchas gracias por este informe y ojalá que llegue una solución a esto. Así mismo, gracias a ustedes.